¿Qué tan caro es vivir en París? El salario mínimo de Francia es de 1,383 euros. Si comes en casa, puedes gastar unos 300 euros al mes. Un departamento con una cocina, un baño y un cuarto te cuesta aproximadamente 800 euros, ya contando los servicios como electricidad, transporte para tu trabajo y de regreso a casa durante un mes, 84 euros. El salario mínimo de un mes en Francia son 1,383 euros, que son como unos 27 mil pesos mexicanos aproximadamente. Poniendo que comes en casa, puedes gastar unos 300 euros al mes. Un departamento con un cuarto, una cocina, baño, todo en 22 metros cuadrados, cuesta un aproximado de 800 euros mensuales. Esto ya con los servicios incluidos que serían internet, agua, electricidad y gas. El costo de la basura también. Usas el metro para poder transportarte son 4 euros con 20 céntimos al día. Tal de unos 84 euros al mes, teniendo en cuenta que aquí solo se trabajan 5 días por semana. O sea que son en total 84 euros al mes. Obviamente también está la opción de irse caminando, que aquí es muy fácil, pero pues el metro es lo más barato y son 2 euros con 10 por cada viaje. Pero ida y regreso a tu trabajo y a tu casa, pues son en total 4 con 20. Un plan de telefonía mensual para el teléfono son unos 20 euros al mes, tal vez. Eso ya depende mucho de qué compañía tú quieras elegir o cuánto sea el plan de navegación que vayas a querer. Pero es un aproximado de 20 euros al mes por usar el teléfono, tener datos, tener internet, llamadas y tu propio número. En caso de que no haya lavadora en tu casa, los gastos de lavandería, tomémosle también los gastos de higiene personal, serían unos 50 euros aproximadamente al mes. Suponer que haciendo compras inteligentes y que son sumamente necesarias, sabiendo administrar el dinero y demás, son redondos unos 1,250 euros, redondeándolo obviamente. Estos son como 25 mil pesos mexicanos aproximadamente, depende el precio del euro. Pero con 1,250 euros puedes tener tu vida sustentada en París con tu renta y con todo lo que ya les mencioné. 1,250 euros, o sea 25 mil mexicanos. El dinero ya te da y te otorga una forma de vivir bastante digna y de una calidad bastante digna. Hay que tener mucho en cuenta también que es difícil encontrar un departamento, es difícil encontrar un trabajo que te guste y a veces también es difícil cocinar. No sabes cocinar, por ejemplo, es un punto que te va a costar muchísimo dinero en gasto. El departamento pues en cualquier lado es difícil encontrar dónde vivir que se acomode bien. Y pues el trabajo creo que es lo más difícil. Encontrar un trabajo que te pague el salario mínimo, pues está bien. Pero a veces no te gusta, a veces trabajas más tiempo o te quedan muy lejos o te tratan mal. Antes de desglosarlo un poquito más y supongamos que somos muy estrictos a la hora de las finanzas y del dinero, nos sobrarían 130 euros aproximadamente. Esto vamos a tratar de dividirlo en las cosas que son meramente sociales, ocio o recreacionales, ¿vale? Estos 130 euros que nos sobran ya lejos de los gastos que tenemos que tener para vivir dignamente. Vamos a agarrar estos 130 euros y vamos a ocuparlos únicamente para temas sociales. Ejemplo, si queremos ir al cine nos cuesta 12 euros la entrada. Súmenle 8 euros para unas palomitas y supongamos que salimos dos veces en el mes al cine. Ya sería un total de 40 euros de ir a ver dos películas al mes. Quieres tomarte dos cervezas cada viernes que sales o cada sábado, son un total de 7 euros buscando en bares baratos. Esto sumándolo los cuatro fines de semana que tenemos al mes, serían 28 euros en total. Dos viernes del mes no quieres cocinar y quieres darte un lujo de comprar comida rápida, puedes comprar un menú de kebab con papas y soda en 9 euros. Esto sería, supongámoslo dos veces también para por temas de salud, serían 18 euros al mes en total. Coca-Cola en un día soleado, una lata te cuesta un euro, está bastante bien. Supongamos que también te tomas cuatro en todo el mes y serían cuatro euros. Aquí en París todo mundo fuma, así que supongamos que también tienes ese vicio y quieres comprar una cajetilla que te va a costar 10 euros para todo el mes. Todo esto ya junto da un total de 100 euros. Tienes una vida más sana, puedes destinar 40 euros de ahí para por ejemplo una inscripción mensual de un gimnasio o 60 para comprarte alguna prenda que te haya gustado o algún objeto o hobby pasatiempo que tengas. Con 27 mil pesos mexicanos puedes venir a Francia y tener una vida de parisino completamente normal y de la más básica que se puede. Obviamente con esos 27 mil pesos mexicanos puedes tener una vida más que decente viviendo en México. Después haré un video amigos mostrándoles qué se puede hacer con el salario mínimo de México aquí en París, lo cual es una burla completamente. Pero vamos a hacer ese video también en comparación. Así que bueno, recuerden suscribirse al canal hermanos y darle like si les gustó el video, compártanlo con alguien que le pueda hacer falta y si quieren más videos de este estilo déjenme en los comentarios que puedo hacer de contenido para ustedes. Nos vemos en el siguiente, les dejo mis redes sociales en la descripción. Bye.